La agenda económica de este jueves muestra que la parafina subió 40 pesos por litro, algo obviamente que afecta a quienes usan este método para tener calor en sus hogares. Sin embargo, María Luisa Carreón nos muestra que esto pudo haber durado solo una semana, si es que hubiera las fotos necesarias en el Congreso, sin embargo, no lo subo. ¿Y a cuánto lo compró la última vez? A 1.09 parece que era. Claro, está a 1.130 ya. Ay, ya. Noticias que don Bernardino no quería escuchar, pero que lamentablemente le tuvimos que dar. ¿Va a comprar menos? No, ¿cuál? No, si no me retener la casa. Es que las bajas temperaturas no ayudan en nada. Este jueves el kerosene, más conocido como parafina, subió su valor en torno a 40 pesos por litro, una noticia que golpea a aquellos que calefaccionan su hogar con este combustible. Compramos igual parafina, pero antes yo compraba dos bidones de cinco, ahora compro uno y la prendo a rato. La prendo a rato, que se entibie, que se calefaccione y luego la apago, después la vuelvo a prender. Así tratar de hacer durar al máximo este producto con el que no solo calefacciona su hogar, también su local en San Miguel. Su vecina, en tanto, prende la estufa solo cuando ya el frío es muy crudo. Nos cuenta que está lamentablemente acostumbrada a andar muy abrigada dentro de su casa, porque la economía tampoco acompaña mucho. Estoy sin trabajo y malísimo, mal. Olvídese, la plata no se hace nada, mija, por Dios. Así que el anuncio de que su fuente de calefacción superó la barrera de los 1.100 pesos por litro en su barrio la dejó con un sabor amargo. Son varios los factores que influyeron afuera de nuestras fronteras que hicieron que esta semana la parafina se disparara y que en algunos sectores de la capital su precio ronde los 1.300 pesos por litro. Se está viendo un aumento en la demanda por calefacción. Por el lado del tipo de cambio, ha subido sobre un 6% durante el último mes y medio y por el lado del petróleo está en los máximos de los últimos dos meses con una perspectiva de que la OPEP va a mantener los recortes de producción hasta el año 2025. Por una parte, el precio del petróleo Bren, que es en cierto modo el factor que determina el precio de la parafina, toda vez que la parafina es un derivado del petróleo, ha venido aumentando de forma importante en las últimas semanas. Hoy está en torno a 87 dólares el barril el precio del petróleo Bren. Un mes atrás estaba a 77 dólares el barril. Por lo tanto, hemos tenido una tendencia al alza. Tendencia al alza que al menos al analizar sus factores internacionales se ve difícil de revertir. Es más, los expertos señalan que no hay razones para creer que baje. En este escenario y en medio de un paquete de medidas que buscaba incrementar beneficios sociales es que este jueves no logró el quórum requerido, una partida que buscaba inyectar al Fondo de Estabilización de Precios del Petróleo 25 millones de dólares. ¿Qué significaba esto? Eso permitiría bajar el precio del querosén, que hoy día en promedio está en 1.130 pesos en la región metropolitana, a un valor de 1.050 pesos. Si se hubiera aprobado hoy día el proyecto, el alza que tuvo la parafina esta semana se habría revertido la próxima semana. Eso no va a ocurrir, desgraciadamente. Vamos a tener que esperar unos días más. Pero desgraciadamente esa fue la decisión que tomó una parte de la oposición y bueno, esas son las consecuencias concretas. Nosotros creemos que el ministro, la verdad es que falta la verdad. En la Comisión de Hacienda yo pedí que votáramos el día lunes, cuando se vencía la discusión inmediata y podría haber tenido bastante más quórum que el que tenía hoy día. Esto es fruto de la improvisación nuevamente de este gobierno que trata de sacar leyes entre gallos y medianoche apurados sin la debida discusión. Con todo el alza de la parafina ya se concretó y es muy difícil que este escenario cambie la próxima semana. Quizás lo pueda hacer la siguiente si es que se logra un acuerdo en el Congreso y se aprueba la inyección de recursos al Fondo de Estabilización de Precios del Petróleo. Todos estamos expectantes cuánto nos va a subir la cuenta de la luz desde agosto, que es cuando se va a reflejar en la primera boleta. Y también un cálculo que debiéramos hacer es si vale la pena invertir en paneles solares para que tengamos luz por esa vía y eventualmente bajar prácticamente a cero el pago mensual. Hace algunos años hubo un subsidio muy importante y que fue muy usado por las personas. ¿Vale la pena instaurarlo nuevamente? De todo eso nos cuenta Natalia Muñoz. Yo decidí como en el 2022, creo, instalar los paneles solares. Fue una decisión yo creo que para generar más energía limpia. O sea, ahora es bacán. Yo llevo ya como llevo un buen tiempo. La cuenta me sale hoy día casi cero. Cuatro personas viven en la casa de Vanessa. Tiene siete paneles solares que le entregan energía autónoma y no paga nada en su cuenta de la luz. Si bien se necesita una inversión inicial, esta alternativa verde permite reducir desde 30 a 100% las tarifas eléctricas y paliar las fuertes alzas. Se paga a través de ciertos años. Esta casa es mía, entonces para mí tenía mucho sentido. También he ido cambiando algunos artefactos dentro de la casa a eléctricos. Y además he ido acumulando, porque llevo un tiempo ya, durante el verano y todo, acumulando como remanentes para mí. Entonces también se me va a devolver plata. Incluso le van a devolver dinero, gracias a la ley de NetBuyling, la que otorga el derecho de generar energía propia, autoconsumirla e inyectar sus excedentes a la red. Muchas veces nos preguntan como si podemos entregar energía solo a la piscina o solo a algún sector. La verdad es que no hay que preocuparse de eso, porque la energía se inyecta directamente en la conexión general de la casa. Y puedes efectivamente cubrir solo una parte de tu boleta. Eso no es problema. Digamos, por ejemplo, sencillo, si tú consumes 100 mil pesos, podrías querer cubrir la mitad, 50 mil pesos con paneles solares. Reducir la boleta de la luz genera expectación. Además, los paneles solares en los últimos cuatro años han visto una fuerte reducción en su precio, lo que los hace estar actualmente en su mínimo histórico. 57% más baratos que en los últimos cinco años. Aquí me instalaron un inversor que básicamente convierte la energía que se está generando adentro y la convierte para que sea utilizable dentro de la casa. Como referencia, para obtener un kilovatio pico se requieren dos paneles solares estándar. Para que un hogar sea autónomo, se necesitarían al menos seis paneles dependiendo del consumo. Promedio, un sistema que nos costaría entre cuatro millones de pesos y seis millones de pesos para implementar un sistema en una instalación promedio dentro de nuestros hogares. Todo esto se puede traducir en un ahorro entre 350 mil y 600 mil pesos anuales. Todo esto depende de la potencia que nosotros generemos y de cuánto es el uso que nosotros obtengamos de estas instalaciones. Se estima que la inversión se puede pagar en un periodo entre seis a siete años. Las posibilidades de financiamiento son cada vez más extendidas. Incluso hay empresas que no necesitan pie para invertir. Nosotros llegamos donde el consumidor, empresa en este caso, y le ofrecemos una solución completa donde nosotros hacemos la inversión inicial. Y el consumidor final solamente nos va pagando mes a mes una tarifa fija, pero predecible y más barata. Alternativa para pymes y pequeñas empresas que el Congreso está pidiendo que se evalúe dentro del subsidio eléctrico. Es posible acceder al Fondo Verde para el Cambio Climático, que es un fondo europeo donde el país puede postular y podemos tener también créditos blandos para pequeños emprendedores y subsidios para instalar ojalá un millón o más de techos solares en nuestro país rápidamente. De esa manera las cuentas se verían bajadas rápidamente. En la región de Antofagasta, donde generamos la energía, que eso también se vea reflejado de alguna manera en un beneficio local. Esas cosas y otras más hemos puesto en la mesa. Créditos verdes y tasas preferenciales se ponen sobre la mesa. Además, si la inversión se hace en un edificio, estos paneles solares podrían ayudar a bajar el costo de los gastos comunes. En lugar de solo estabilizar o compensar el alza de los precios de la electricidad, hace que la electricidad se pueda obtener a costo cero. Por supuesto que es algo muy importante, pero por supuesto la escala a la que tiene que desarrollarse es muy significativa y eso implica una inversión importante de recursos. Ahorros a partir del 30% que se podrían ver en las cuentas de la luz. Una inversión inicial, pero que no está anexada al tipo de cambio combustibles, por lo que se asegura eficiencia futuro. Hablamos ahora de la venta de viviendas en la región metropolitana porque acaba de terminar el segundo trimestre y hay resultados. Cayeron 7% la venta de viviendas respecto al primer trimestre y la caída es aún mayor si uno la compara con el mismo periodo del año pasado. Baja de 16%. Eso sí, no es lo mismo en todas las comunas. Vamos a conversar al respecto con Fabián García, que es director general de TINSA, encargado del estudio. Fabián, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ti, Nicolás, por la invitación. Nada, aquí le vamos a echar un poquitito de luz a los datos que revelan el comportamiento del mercado inmobiliario en la venta de viviendas del segundo trimestre. Así que vamos a ver que las cosas no estuvieron parejas en la ciudad completa. Vamos a ver los datos en cada una de las comunas y explicarle a la gente por qué fue el comportamiento. Y no sorprende tampoco que haya una contracción en la venta de viviendas. Sabemos que las tasas hipotecarias siguen en torno a 5% y esa debe ser una de las grandes razones. Sí, claro. A ver, uno de los motivos principales por los cuales las personas compran viviendas, al margen de los precios totales, lo que la gente cotiza en realidad es el monto del dividendo. En términos generales, los años anteriores vimos contracciones súper fuertes. Hay que mencionar también que el mercado este año es mejor que, por ejemplo, que el 2022. Estamos haciendo una comparación con el 2023. Sin embargo, esa subida ya no es tanto como en los años anteriores. Y en general la gente hoy día está más proclive al crédito hipotecario por dos factores particulares. Primero, que el 2022 tuvimos un spread muy alto en las tasas de interés durante el año. O sea, partimos de una base baja en 2021 y fueron subiendo consustancialmente. También la inflación fue un factor súper importante y es muy importante, especialmente en este mercado, porque se transan UFs. Y la UF expresa directamente la inflación. Y la inflación estuvo muy volátil los años anteriores. Cosa buena para este año es que ambos factores están estables. Por último, si las tasas hipotecaras siguen altas, están más predecibles. El mercado, una persona, si quiere comprar una vivienda y está dispuesta a pagar más, todo indica, con la información que tenemos hasta ahora, es que los factores van a ser estables. Los créditos hipotecarios van a seguir en torno a 5% en promedio. Y la inflación también se estabilizó. Tú decías, me acuerdo, en 2022, cuando estuvo en 14% anual. ¿Cómo subieron los dividendos? Subió mucho. Y en efecto, lo que tú dices es fundamental. En el mercado inmobiliario, la estabilidad, en la decisión de compra, es súper, súper, súper importante. En ese sentido, poder saber cuál va a ser mi dividendo de aquí hacia el futuro, es uno de los gatillantes de la compra. Y en ese sentido, tener un mercado con una inflación y una tasa hipotecaria estable, es muy, muy bueno. ¿Qué te parece? Y también les invitamos a las personas que nos están viendo, que revisemos por comuna cómo estuvieron los resultados, porque no fue homogéneo. No es que en todas las comunas haya caído 7% la venta de viviendas el segundo trimestre, respecto a lo que sucedió entre enero y marzo. Partamos revisando las bajas. Hemos preparado una gráfica, obviamente, en base a la información de TINSA. Estos son decesos del segundo trimestre, es decir, entre abril y junio, comparado con el mismo periodo del año anterior. La mayor caída es en San Miguel, 34,7%, Macul, 29,3%. Y quiero centrarme principalmente en San Miguel, que hace poco tiempo destacaba al revés, por los mayores aumentos en la venta de viviendas, sobre todo para arriendos. ¿Qué fue lo que sucedió esta vez? A ver, la agrupación de comunas que muestran las mayores bajas son principalmente las comunas apuntadas a segmentos medios. O sea, en ese sentido, lo que nosotros estamos viendo son viviendas de 3.000, 3.500, 4.000 y fracción. En algunos casos, por ejemplo, en San Miguel, podemos encontrar viviendas incluso por encima de las 5.000 UF. O sea, estamos justo en el segmento medio de la vivienda. Porque hubo mucha demanda en los años anteriores. Exacto. Y por ahí, en la comuna de San Miguel, en el Llano Supercasó, por ejemplo, se generó un polo súper interesante de segmentos medios, incluso medios altos. Y en ese sentido, las personas del segmento medio son las más afectadas por los temas relacionados con la inflación y especialmente con el resultado de los créditos hipotecarios. En las evaluaciones financieras de los bancos hay trabajos importantes para poder obtener esos créditos hipotecarios. Por lo tanto, estos segmentos son los que se ven más afectados. San Miguel, entonces, este 4,7%, Macul 29,3%, la Florida, comuna muy popular, 28,4%. Ustedes en el informe destacaron a Ñuñoa principalmente. Principalmente, ¿por qué? No es la que más cae, pero sí la destacaron de manera prioritaria. Sí. Es súper importante en esta comuna porque el volumen de venta en Ñuñoa es muy grande. ¿Hay mucha unidad disponible? Hace muchos años que el mercado en Ñuñoa, el mercado inmobiliario particularmente, está en el top 3 de los más grandes, tanto en stock, o sea, en disponibilidad, como en venta de inmuebles. Por lo tanto, una caída de más del 20% en Ñuñoa significa muchas unidades menos vendidas en el mercado en general. Por eso, gran parte de la baja, o sea, este 7% intertrimestre y 16% anual, está súper influenciado por la menor demanda en Ñuñoa. Que seguramente el mercado también está buscando cuáles son los espacios en la ciudad que podrían llegar a captar la falta de demanda en Ñuñoa. Esos movimientos son un poco más inelásticos, se demoran algo más de tiempo, pero seguramente irá a aparecer algún mercado que logre captar la menor demanda en Ñuñoa. Pero como se ve, finalmente las comunas que están acá en los topes medios van en el espectro completo. O sea, estamos desde Macul, San Miguel, Ñuñoa, que ya es como el tope alto en el segmento medio. Es eso lo que está conteniendo la mayor baja. Estas son las bajas. Ahora vamos a ver las comunas en que más creció la venta de viviendas nuevas. Y hay una que llama mucho la atención por la magnitud del aumento. La vemos en la primera línea de la siguiente gráfica. Quinta normal, 200% de alza, se triplicó la venta. ¿Cuál es la razón? A ver, primero, hace algunos años atrás la normativa en quinta normal cambió. Se restringieron las alturas para los proyectos nuevos. Eso hizo que el mercado se volviera muy pequeñito. O sea, hubo un momento en el que no había inicio de proyectos nuevos en Ñuñoa, incluso en momentos donde el mercado estaba sano, previo a la pandemia. Y ahora es un mercado que se ha acomodado. Han aparecido los proyectos nuevos. Y por otro lado, también han aparecido muchos arrendadores. Hay mucha gente que está comprando para invertir en quinta normal. Esto, súper influenciado por la recuperación de varios espacios. O sea, hay parques en quinta normal. Hay metro en quinta normal. Hay gente interesada en vivir en quinta normal. Está muy cerca del centro de la capital donde todavía sigue habiendo mucho empleo. Entonces, es un lugar muy bueno para quien quiere invertir. Las vacancias de los arriendos son muy, muy bajas. Entonces, se vuelve muy interesante. Me imagino que es el mismo caso de Recoleta, que sube 34%. Después voy a decir por qué me salto Peñaflor. Me imagino que acá, Quinta y Omega, Recoleta, son ejemplos, entonces, de invertir para arrendar. Donde me imagino que el segmento Family Office, que son solamente edificios cuyos unidades se compran para arrendarlos, están acá presentes. Exacto. El segmento es el multifamily. Multifamily. Sí. Sí, más Family Office de otro concepto. ¿Cómo es parecido? Multifamily, sí. En el caso de los Family Office, sí, claro. O sea, de los multifamily. En el caso de los multifamily, claro, hay muchos edificios que son multifamily propiamente tal. La diferencia entre el multifamily y los edificios que están hechos para los inversionistas es que el multifamily generalmente es un edificio que está en manos de un solo inversionista, que es una empresa que hace un edificio para arrendarlo al 100%. En el caso de los edificios para inversionistas, estos están dedicados a gente que no va a vivir en el edificio. Las ventas en estos edificios suelen ser altas porque los inversionistas no compran una unidad, compran cuatro, cinco, seis, compran varias. Y en ese sentido, las velocidades de venta en estos lugares suelen ser mucho más aceleradas que en un proyecto que está dedicado para vivir. Y en ese sentido, Quinta Normal, en el mercado completo, ha logrado tener los atributos suficientes para transformar en un mercado de inversionistas, así como se ha transformado en un mercado súper interesante para quien busca arrendar. Entonces, esas dos cosas que confluyen lo vuelven un mercado bastante sano. ¿Cómo están los precios de los arriendos? Los precios de los arriendos en estas comunas son en general 350, 400 mil pesos, en departamentos que no son muy amplios, cierto, pero en general son hogares con una sola persona, muchas veces son parejas, jóvenes, gente que trabaja cerca del... ¿Y están manteniéndose esos precios o están subiendo? En el caso de los arriendos hemos visto que se han mantenido, o sea, han subido muy poco, podrían estar todavía dentro del error estadístico esas alzas de los precios, pero no ha habido una subida de precios de los arriendos muy sustancial, por lo menos no en el último año, sin embargo, ha subido constantemente muy poquito. Quiero volver a pedir la gráfica con las alzas porque nos faltaron dos comunas y que hice la salvedad porque aquí el aumento en las ventas no es para arrendar, sino que es para vivir. Exacto. Peñaflor, que creció mucho en un año, es el 28,9% y también Padre Hurtado, 10%, Colina, incluso 9% comunas periféricas donde la compra es para ir con la familia. Sí, claro. En el caso de estas dos comunas, lo que tú mencionas es súper importante, las comunas que han crecido finalmente para poder vivir, o sea, quienes compran para tener su propio techo y no están comprando para invertir, están optando por comunas que están más lejos del centro. Los atributos todavía son atributos muy endógenos de la propiedad, eso quiere decir que son las características propias del inmueble las que atraen a las personas. Patio, piscina, si es un condominio que, por ejemplo, tenga alguna plaza para que los niños se junten a jugar. Justo. O sea, son esos los atributos que están atrayendo a la gente. Hoy día muy probablemente estamos teniendo pérdida en la venta dentro del centro porque en la dinámica del consumo estoy diciendo que voy a pagar un dividendo alto por un departamento que a lo mejor no tiene todos los atributos que yo estoy buscando, pero estaría dispuesto a pagar un dividendo alto si me entregan otra cosa. Me voy a ir lejos del centro, posiblemente voy a tener que trasladar a mi trabajo, voy a tener que gastar algo de tiempo en las mañanas, en las tardes, pero voy a llegar a un lugar que tiene patio, puedo ir a una piscina, puedo tener un quincho, condominio cerrado, estoy un poco más tranquilo. Pasan cosas como esa. Y las personas que compraron en Peñaflor y Padre Hurtado, si no lo saben, yo les cuento que en unos 5 o 6 años más va a haber una nueva autopista, Orbital Sur, que va a conectar la ruta 78 con la ruta 5 hasta el acceso sur. Sí. Y eso va a subir la plusvalía. Es muy probable que estas propiedades capten algo de valor porque van a estar más cerca del, en los traslados van a estar mucho mejor ubicadas en lo relativo. Finalmente, la manera en la cual nosotros medimos la distancia en las ciudades son minutos, pues las personas en la casa no te dicen vivo a 5 kilómetros de mi trabajo, vivo a 5 minutos de mi trabajo. Fabián, mi última pregunta. ¿Cómo se espera que esté el mercado en el tercer trimestre de este año y también en el cuarto trimestre se va a mantener estos mismos resultados? A ver, lo que nosotros esperamos es que nos sigan habiendo bajas. Ok. Si nosotros hacemos como historia y nos vamos al año anterior, las políticas en general y los anuncios por parte del gobierno estaban súper apuntados al mejoramiento de las tasas de interés. Por ahí, a esta altura del año, ya habíamos lanzado un hipotecaso en mayo que tuvo bastantes titulares. Después, durante final de año también vimos un poco de impulsos para algunos temas en lo tributario, para que la gente que comprara pudiese tener algunas exenciones particulares. Otros también impulsos con tasas verdes. O sea, a esta altura del año ya habíamos hecho bastantes cosas con tal de meterle anabólico al crédito hipotecario en sí. Este año los impulsos están puestos en otros lados, más relacionados con los permisos. Perfecto. Y en ese sentido, lo que nosotros esperamos es que este año ya estabilidad, por lo menos la venta, que los volúmenes estén similares a los de ahora. Sin embargo, el resultado de este trimestre es llamativo porque algunos suben, otros bajan. Nos había pasado en trimestres anteriores que todos bajaban, todos subían. Sin embargo, esto posiblemente vaya a volver más radical en las vocaciones de cada uno de los mercados y hagamos un reordenamiento en el territorio. Y que las personas que estén buscando algún lugar para invertir sean selectivos y vean bien, porque hay oportunidades y rendimientos distintos dependiendo de la comuna. Fayán García, director general de TINSA, gracias por estar con nosotros. Vale, gracias a ti, Nicolás. Hacemos la pausa en Agenda Económica y al regreso les mostramos ejemplos concretos de mujeres liderando pymes. Se estima que tres de cada cinco pymes en Chile son lideradas por mujeres. Precisamente, varias de ellas fueron destacadas en el último premio de la Fundación Carlos Vial Espantoso. Francisca Badamondes nos muestra ejemplos concretos de mujeres que lideran sus propias empresas. El sector minero está constantemente en el centro del interés en nuestro país. La Estrategia Nacional del Litio anunciada por el gobierno ha incrementado la atención, principalmente de inversionistas que buscan hacer negocios en suelo chileno, en torno a este mineral. La consultora Mimas sabe bien de eso. Por casi 20 años se han dedicado a, entre otras cosas, la asesoría, elaboración y tramitación de estudios de impacto ambiental y declaraciones de impacto ambiental, específicamente para proyectos mineros, teniendo como eje principal el respeto al medio ambiente y a las comunidades. Nosotros hacemos un rol facilitador entre la industria minera, que en general es bastante cerrada, digamos, respecto a la información clara y técnica y la autoridad que debe autorizar los proyectos. Entonces nuestro rol tiene que ser tal de que los antecedentes que describen un proyecto sean muy claramente explicados de tal manera que el evaluador tenga toda la información, digamos, a la mano. Las comunidades, aunque sean muy lejanas, sus hijos salieron a estudiar y por lo tanto llevan la tecnología a la casa. Y en cualquier pueblo, por muy alejado que esté de los centros urbanos, ellos necesitan saber cómo se desarrolla la minería en su entorno. Juanita es ingeniera en minas, siendo pionera en su época universitaria en una carrera que tradicionalmente ha sido cursada por más hombres que mujeres. Sumó experiencia laboral en el sector público y privado, lo que le dio el impulso para emprender. Y me di cuenta, eso sí, que mi experiencia era importante, ¿ya? Entonces, esta experiencia, yo las traspasaba, comillas, gratis. O sea, me llamaba a alguien y le decía, ah, pero eso te lo puede hacer fulanito, esto te lo puede hacer turtanito. Hasta que un día mi esposo me dijo, oye, me dijo, eso tú lo sabes hacer, ¿por qué no haces una empresa? Y lo hice con un alto susto, ¿ah? Porque, no sé, no, 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 simplemente creía que no estaba para eso. Pero el aprendizaje en las consultoras en las que estuve, significó que yo sabía lo que no quería de una empresa consultora. MIMA ganó el premio Carlos Vial Espantoso en la categoría Mediana Empresa por sus buenas prácticas laborales. Entre ellas, destacan una política de respeto del tiempo libre de sus colaboradores, una jornada de 40 horas que consideran medio día de trabajo los viernes, días adicionales de vacaciones por antigüedad, entre otros. Además, el 61% de sus miembros son mujeres. Yo no quería, por ejemplo, que los cabros llegaran y se fueran a la hora del cohete en la noche, porque tuvieron que trabajar y terminaron documentos. Entonces, aquí la idea es que ellos llegan, tienen un horario sugerido para poder coordinar equipo, pero ellos administran su tiempo. Y lo ideal para mí es que se vayan antes de las 7 de la tarde, ojalá no haya nadie aquí. La gente está contenta de estar acá. Y eso, cuando nos dieron el premio, para mí fue así como gratificante. Sí, fue como un cariñito de decir, no nos equivocamos. 34% de las empresas no tienen a mujeres en cargos de gerencia. Sin embargo, esta realidad es distinta en las pymes, en donde 3 de cada 5 emprendimientos son liderados por mujeres. Estos tienden a crecer de forma más rápida y tienen una rentabilidad más alta del promedio. Además, la evidencia demuestra que el liderazgo femenino lleva asociado mayor innovación y más colaboración. Cercal es una consultora que busca generar soluciones para el cumplimiento regulatorio y normativo de la industria farmacéutica. Ha sido distinguida en tres oportunidades por la Fundación Carlos Vial Espantoso por sus buenas prácticas en gestión de personas. Esta pyme, al igual que Mima, es encabezada por una mujer, que además dirige la Asociación de Mujeres en la Industria. Nos especializamos en acompañar a esas empresas, primero en cumplir con requerimientos regulatorios del Instituto de Salud Pública, pero también apoyarlos cuando quieren salir fuera del país. Las empresas tenemos que tratar de hacer entornos donde las personas puedan desarrollarse. Y uno de los puntos que es muy importante es que una mujer pueda ser madre y pueda ser excelente profesional, que un padre pueda ser presente en su vida familiar, que no existan estas restricciones horarias que impidan que tú puedas manejar tus tiempos. Y eso es algo que impulsamos desde el 2016 y nos ha permitido tener un equipo que hoy se siente cómodo siendo padre, se siente cómodo siendo madre, se siente en un trabajo que es bastante estresante, pero que puede decidir sobre sus tiempos. El tener mujeres en cargos de liderazgo te muestra el rol de que hay caminos, de que se puede llegar. Y eso siempre es una inspiración para personas que están partiendo o que están eligiendo determinados rubros donde trabajar. Y por otro lado por el poder de los liderazgos, y esto no es solo de las mujeres, sino que también de los hombres. Cuando tenemos líderes en las organizaciones comprometidos con los temas de igualdad de género, hacemos que las políticas de una organización se vayan del papel a la práctica. Mujeres pioneras que han destacado en sus áreas, al mismo tiempo que han construido un ambiente grato para sus colaboradores, siendo reconocidas por ellos. Con estos ejemplos de liderazgo femenino terminamos la agenda económica de este jueves. Sigan acá en CNN Chile.